En Chiapas, en lo que va de la cuarta ola del COVID-19 y la presencia de la variante Omicron, se han contagiado 269 del personal médico y administrativo, informó Jesús Espinoza de los Santos, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud. Desafortunadamente, desde hace dos semanas ha habido incremento en los casos de todos los trabajadores, tanto en las áreas de oficinas como en las áreas hospitalarias. Los trabajadores el día de hoy están preocupados y ocupados en seguir cuidándose porque la población igual día a día acude más a las unidades. Por fortuna no ha habido decesos y los síntomas no han afectado demasiado. No obstante, el alto número de contagios ha obligado a que personal médico y de enfermería adquiera más carga laboral para suplir las funciones de quienes se enferman. Ha sido un poco más leve la sintomatología, sin embargo, requiere de resguardo, requiere de aislamiento y eso vulnera más el número de trabajadores en las unidades porque todo ese tiempo no hay quien sustituya a los trabajadores. Jesús Espinoza destacó el compromiso del personal de salud y solicitó que se brinden pruebas de detección de COVID-19, porque los que han resultado positivos han tenido que ir a un laboratorio privado a corroborar el padecimiento. El gran compromiso que hay de enfermeras y médicos y todas las áreas paramédicas y administrativas se han coordinado de tal manera de sustituir ese espacio que quedó descubierto. Se ha sacado el trabajo, pero deseando en que esto ya no se incremente más porque hay otros estados donde sí ha puesto en riesgo la falta de personal. A consecuencia de la cuarta ola de la pandemia, los hospitales evidentemente han tenido más pacientes. En los hospitales se ha aumentado el número de pacientes. La atención en las unidades de primer nivel también han incrementado porque decía hace un rato, aun cuando la sintomatología para muchos de los que ya tenemos todo el cuadro de vacunas para COVID-19, sí presentamos una enfermedad. Los casos positivos en Chiapas han incrementado de manera oficial. En dos semanas, la Secretaría de Salud ha reportado 2,388. El 11 de enero, la cifra en las últimas 24 horas fue de 17, en tanto que este 25 de enero fue de 333. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El 11 de enero, la cifra en las últimas 24 horas fue de 17,